Bueno, vamos a aprovechar en esta serie de preparando pescado para comerlo. Yo ya varias veces les dije que yo podía preparar pescado con esto y vamos a hacer eso. Hoy van a ver cómo preparar pescado con un cuchillo grande o un paranca. Esta es una tarucha que sacamos hace un rato, ya está finiquitada. Como pueden ver, las agallas todavía están recoloradas. Lo que vamos a hacer, primero solamente podéis hacer una tarucha, darle un lindo golpe atrás para garantizarme que no me agarre la mano. Voy a ajustar la luna, ya está listo. Como verán, la gran ventaja del parán para sacar escamas Como les dije en otro vídeo, si yo voy a preparar esto a las brasas Envuelto en barro o bien lo voy a preparar directamente a la parrilla No le estaría sacando las escamas, pero como pensamos comerlo frito Una vez que lo tenemos así, como hicimos con la anterior Simplemente cortamos acá Cortamos acá Y sale todo Y si queremos cortar esta No se asusten que la sangre es de la tarucha Bueno No se asusten que la sangre es de la tarucha No se asusten que la sangre es de la tarjeta No se asusten que la sangre es de la tarjeta ¡Gracias! 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 Bueno, ahí me acabo de clavar una de las chuchas del pati que tengo ahí adentro y les puedo garantizar que arde bueno, la tarucha ya la tenemos lista le vamos a cortar la colita nada más ahí está donde me clavé la chusa y bueno, ahora vamos a preparar este bagrecito también que sacamos acuérdense siempre que tienen las espinas no hagan como yo recién que me lo clavé este no tiene escamas lo que sí tiene son un cráneo muy largo y muy molesto para limpiar esta vez le voy a provocar la chusa esperando que tongue se salen ya no nos vac인 será el problema vamos a borrar Y ya está. Esto va a estar complicado porque yo tengo toda la mano sucia y esto es re maloso. Y ya está. Y ya está. También le vamos a cortar la colita. Y ya está. Y ya está. Y ya está.